señora bonita si usted no sigue también en youtube pues hace muy bien porque mire uno de los vídeos con miles y miles y miles reproducciones es precisamente de mí este salgado en aquel momento nos trajo un pan de lote que usted debe buscar ahí en el internet pero hoy nos traes otra cosa que también refleja mucho tu personalidad y este vi porque estás llena de amor y de corazón bienvenida a mí este fin como estás que nos vas a enseñar hoy hoy vamos a preparar un pastel ideal para el 14 de febrero órale vamos a hacer con una base de galleta y un betún de café ándale y leí por ahí que era frutal lleva algunos chocolatitos llevan muchas decoraciones esto fue una tendencia muy padre se llama eran los number cakes o los later cakes y van decorados de mil maneras frutales con chocolates con macarons y así nosotros vamos a hacer una versión hoy muy bonita ideal para el 14 de febrero y lo que me encanta es que estoy viendo este ingredientes muy sencillos que realmente podemos tener acceso a ellos en casa y además podemos involucrar a los chiquillos o a la pareja o a quien que robamos me encanta y que tenemos ahorita tenemos aquí lo que son dos barras de queso philadelphia 200 gramos de mantequilla tres cucharaditas de café café y 500 gramos de azúcar de a mira y nada más es todo lo que necesitamos para nuestro betún de café o aquí ya tenemos previamente unas galletas si se acuerdan en una ocasión pasada ya vimos la receta de nuestras galletitas al procedimiento entonces ya las tenemos listas horneadas y vamos a preparar nuestro betún para decorar y quien no se acuerde que te busque también en nuestra cuenta de youtube y también al ratito les ponemos ahí la receta de las galletas para que y si aún así no la tiene puede inscribirse a los cursos que da siempre mi estefis salgado que siempre se está luciendo preparando a mucha gente para que su conocimiento se comparta me encanta bien vamos a ver por dónde empezamos por dónde empezamos vamos a agregar yo hablé y hablé ya no más tenemos un minuto amistad vamos a agregar la mantequilla está bien te presioné te presioné ahí está vamos a batir un poquito para que sea creme vamos a batir un poquito para que sea creme y después vamos a agregar el queso philadelphia y lo vamos agregando ahí ah mira muy bien oye y si en casa no tenemos una batidora con la manual nada más y vamos a tardar tantito más no más el primero mantequilla a temperatura ambiente es muy importante que la tengamos a temperatura ambiente para que no nos cueste trabajo su integración me encanta vamos a agregar el queso philadelphia vamos a ir lo agregando de todos vamos a tener tres intervenciones contigo mi espía así que más adelante este vamos a ir siguiéndote paso a paso entonces hasta ahí hasta ahí agregaste mantequilla y queso philadelphia mantequilla y queso philadelphia bueno ya se integraron nuestros dos ingredientes integraron y ahora agregamos el café a nuestra azúcar y agregamos nuestra azúcar ya con el café mira qué fácil hasta hasta yo podría hacer un postre como esto sé bueno pero si no si no queremos hacerlo pues también nos puede ahorrar la fatiga claro que sí estoy a la orden es como te encontramos en tus redes sociales me estoy como el bomboncito de mamá o estefis salgado personal pero en mi página subo todo el contenido tanto de cursos venta de producto vas a tener uno ahora para el 14 o antes antes de hecho la semana que entra tengo el día martes curso de galletas decoradas en el día jueves tengo curso de cupcakes andele busque más información en las redes de mi estefis salgado y mientras se sigue batiendo pues nos vamos a la alfombra ropa ay sí mi andy y yo estoy feliz y sobre todo babeando ya a mi estefis salgado eso es todo me encanta que estés con nosotros hay a mí también porque hoy estamos mire si usted le acaba de aprender a la televisión le aviso que estamos preparando un pastel de galleta riquichino que sí y ahorita ya tenemos nuestro betún ya lo terminamos si lo vamos a colocar en unas manguitas o podemos utilizar si no tenemos mangas una bolquita ahora le sí que además fue muy fácil porque se quedó en la batidora un ratito si no lleva ingredientes no se lleva más de cinco minutos en su preparación que fácil y bueno les vamos a recordar por lo pronto la receta de las galletas por si ya se les olvidó ahora le hicimos un vídeo que está en el youtube y todo pero por si no lo haya se la repetimos en este momento así es son la galleta se hace 50 gramos de mantequilla 50 gramos 250 a 250 gramos de mantequilla 500 gramos de harina 500 gramos de harina 200 gramos de azúcar glass 200 gramos de azúcar glas anóteles un huevo un huevo y esencia de vainilla y ya y esto mira qué fácil qué fácil insumos muy básicos que tenemos casi siempre en casa y me interesa creo que si lo podemos y entonces se realicen los moldes de en forma de galleta o lo hacemos con las manitas este yo lo corte e imprimir la imagen y lo corte con un con un cuchillito a mira y ya está el corazón pero también ya en tiendas de repostería podemos encontrar los portadores de la figura que ustedes quieran que se les hicieron muy famosos porque salían las letras o los números y era el número 15 para la quinceañera o la inicial del cumpleañero a mi casa nosotros hoy hicimos uno de corazoncito porque bueno ya se acerca el 14 de febrero bien y pues queremos hacer me gusta ya tenemos nuestro betún de café ya tenemos nuestro betún de café en nuestra bolsita le vamos a hacer un hoyito sí y vamos a colocar una capita sobre la galleta sobre la galleta mira puros puros bolitas puros puntitos o sea que si pasamos de con ocho o nueve para arriba este en kinder las bolitas 1 y 2 nos va a salir bien bonito también bien me gusta ahí estamos viendo al stefi como está concentradichima haciendo puras bolitas puras bolitas hasta llenar toda nuestra figura o se hace que como en este caso que es un corazón para el 14 de febrero pues podemos hacer nuestra galleta o cortarla de nuestra figura favorita de la figura favorita de la inicial del novio de la novia que rico colocamos la segunda galleta mira y como si le da mucha vista el hecho de que sean puras bolitas y que sean puras bolitas pudimos haberlo hecho plano y con el cuchillo batirlo y todo pero si le da una vista especial que sean bolitas mire nada más mire que rápido así como se lo estoy contando así lo está haciendo mi estefi y así lo está viendo usted en pantalla la receta real la tiene aquí un delicioso pastel de galleta y que riquísimo y más ahora que estamos poquitos en la casa que estamos todos encerrados pues un bonito pastel de galleta lo podemos compartir con los 23 que estemos en casa yo creo que a cualquier novio o novia le encanta el detalle que lo hagas tú bien aparte también recuerda que es día del amor y la amistad así que no importa si no somos novios puede ser un bonito detalle de amistad claro que me encanta mira mira muy bien mi estefi pues con eso nos quedamos que te parece si en el siguiente bloque nos enseñas a decorarlo bien bonito que si váyanse trayendo lo que tengan en casa puede ser chocolate de estos que a todo mundo nos regalan no porque podemos comprar chocolates o lunetitas o incluso hasta bombones y ahorita vamos a aprender a decorar lo que es que con nosotros mientras tanto recuérdanos tus redes sociales mi estefi estamos en facebook como el bomboncito de mamá o en mi facebook personal es estefi salgado y ahí subimos toda la información de los cursos les recuerdo que la siguiente semana tenemos dos cursos en puertas el martes tenemos de galleta y el día jueves de cupcake curbel órale mi estefi muchas gracias nos vamos a escribir todos a tus cursos ya están apareciendo ahí tus redes sociales y mientras tanto vamos a mandar un salto estoy con mi estefi salgado yo muy feliz porque aparte ya vamos a decorar mi estefi eso es todo como le hacemos pues ya nada más es la parte más divertida porque decoramos al gusto ahora nosotros queramos podemos colocar unos chocolatitos órale nos colocar un poquito de chispitas sí hay chispitas me recordó una novela de lucero oye ya sé a quien le gusta también mucho ver la tele a las voy a mandar un saludo a la señora hermosísima la señora arcadia que se reportó ahorita a nuestros teléfonos y dice que está botada la risa y encantada con el carioque mi arcadia preciosa muchos besos para ti gracias por vernos todos los días oye y qué rápido se decora el pastel de galleta mi estefi y muy padre podemos colocar una parejita de enamorados de aguacates enamorados oye qué bonito y ahorita en cuanto lo acabemos ya le tomamos la foto para nuestras redes sociales mi estefi y listo qué padre qué rápido qué sencillo qué bonito ahora de probarlo de probarla eso hay igual ahorita no me lo como porque le vamos a tomar una foto y ya lo partí bueno sí me lo como de una vez me lo como de una vez que quiero entrar y parale parale y mientras yo le entró justo repite nuestras redes sociales y así claro que sí estamos en facebook como lomón citó de mamá recuerden que ahí subimos toda la información de los cursos de la venta de material y de producto tendremos muchas opciones para el 14 de febrero desayunos fresas con chocolate cupcakes para que vayan apartando regalito para su novio novia o amigo hoy está delicioso mi estefi muchas gracias pero que me encanta es que nos sobró harta pastita para hacer muchos pasteles de galletas rinde bastante los ingredientes incluso si hacen su masa les van a salir muchas galletas y con este betún vamos a poder hacer y es una buena opción si quieren emprender algo para este 14 de febrero y vas a tener cursos si tenemos curso del día martes de galletas decoradas y tenemos curso el día jueves de la siguiente semana de cupcakes gourmet ahí está muchas gracias mis test y gracias por venir el consentía ven más seguido por claro que hola yo soy alex herrera y antes de que sigas viendo más vídeos te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como canal 13 michoacán y no olvides suscribirte en nuestro canal es muy fácil sólo pícale aquí abajo en el botón que está aquí abajo y así no te perderás los programas con entrevistas recetas ejercicio espectáculos moda y muchísimos temas más así que ya lo sabes te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas